Del adulto mayor no solo depende de una buena y adecuada alimentación, de un reparador sueño o de ejercicios físicos. Depende también de fortalecer, ¿qué cosa? El cerebro. La estimulación cognitiva es una de las intervenciones o técnicas de intervención para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Por todo desconocido que a través de estas técnicas se puede ralentizar el deterioro cognitivo que viene con la edad. Entre ellas, por ejemplo, hay una que gusta mucho que se llama Cambiando mi apariencia. Vé hacia tu habitación y cámbiate. Esta unida a otras actividades como, por ejemplo, completar refranes y no solamente el completamiento de refranes porque memorizan la parte que falta, sino también interpretar el significado del refran implica movilizar otros procesos más complejos que ya tienen que ver con operaciones del pensamiento. Así mismo, otras actividades como, por ejemplo, formar palabras a partir de letras desorganizadas implica movilizar incluso la expresión oral y también entrenar el lenguaje escrito, o sea, de manera tal que ellos vayan activando todos estos procesos que por el tiempo y la edad se van quedando rezagados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!